saludos y bienvenidos mi nombre es raquel este es el diseño en el que vamos a estar trabajando ahora empecemos empecé por pintar todas mis uñas con un esmalte en color de rosa excepto por mi uña de mi dedo anular esa me la pinte con un esmalte en color plateado para el diseño que tengo sobre mi uña de mi dedo indice estoy nada más haciendo linitas yendo hacia arriba como si fueran escaloncitos entonces hago una para arriba y otra más hacia el lado hasta llegar al rincón de la uña ahora nada más voy a rellenar esta área con el color negro y ahora utilizando el color blanco voy a hacer exactamente la misma cosa los escaloncitos yendo hacia arriba una linita yendo hacia arriba ahora utilizando el color blanco de nuevo voy a hacer lo mismo pero dejando un espacio entre medio del color negro y del blanco donde se ve el esmalte en color de rosa y estoy haciendo lo mismo los escaloncitos yendo hacia arriba y eso es todo nada más aplíquense su capa de brillo para el diseño siguiente lo que estoy haciendo empezando en el centro del área de abajo de la uña haciendo una linita negra y traéndola hacia arriba y voy a hacer lo mismo con los dos lados los escaloncitos los voy a pintar yendo hacia los lados ahora en el centro voy a hacer dos linitas largas y voy a continuar haciendo esto en todos los escaloncitos las linitas yendo hacia abajo con el color negro y ahora yendo hacia el lado voy a hacer los cuadritos lo que parece pues los cuadritos y hacer lo mismo en los dos lados también ahora vamos a empezar a rellenar algunos de nuestros cuadritos con el color negro entonces vamos a brincar uno y pintar el que sigue con el color negro entonces así poco a poquito vamos a ir pintando nuestro patrón de cuadriculado y va a quedar perfecto y no se preocupen de que algunos queden más grandes que otros al final uno puede entrar y perfeccionar un poquito más los cuadritos entonces nada más continúen rellenando sus cuadritos con el color negro ahora es tiempo de rellenar los cuadritos que quedaron sin pintar con un color blanco entonces nada más básicamente hacer exactamente la misma cosa y recuerden que los dos colores que ustedes elijan pueden ser cualquiera que ustedes les parezca mejor nada más que para este diseño pues yo elegí los tres colores color de rosa negro y blanco ahora nada más aplíquense su capa de brillo para sellar bien su diseño vamos a movernos para el arte que sigue para este diseño estoy empezando a hacer los cuadritos o los escaloncitos yendo hacia el lado en el rincón de arriba izquierdo entonces básicamente nada más a pintar esas linitas yendo hacia arriba y ahora yendo hacia el lado también es tiempo de rellenar los cuadritos con el color que ustedes eligieron entonces estoy pintando algunos negros y brincando el siguiente dejándolos sin color porque esos van a ir con el color blanco entonces aquí estoy rellenando ahora con el color blanco hacia el lado voy a pintar una linita blanca yendo hacia arriba pero dejando entre medio que se note el color de rosa siguiendo esos escaloncitos yendo hacia arriba seguido por esto debajo de los escaloncitos en color blanco voy a hacer exactamente la misma cosa pero ahora con un color negro y eso es todo nada más aplíquense su capa de brillo para finalizar para el diseño que sigue que es la uña de nuestro dedo pulgar voy a hacer líneas dos líneas negras yendo hacia arriba en el centro y una en el centro de estas dos ahora voy a cruzar con varias linitas yendo hacia los lados es decisión de ustedes cuántos cuadritos van a querer hacer entonces yo decidí hacer me parece que son cinco y nada más a empezar a rellenar los cuadritos uno sí uno no de cada lado como pueden ver aquí como va quedando el patrón poco a poquito ahora entre medio en los otros espacios esos los voy a rellenar con el color blanco y nada más poco a poquito tómense su tiempo no se preocupen de que queden perfectos después pueden entrar y perfeccionar cada uno de sus cuadritos eso es lo fantástico de las pinturas acrílicas que uno puede siempre corregir cualquier error que se haya cometido ahora utilizando un puntero chico lo que voy a hacer es intercambiar los colores en el centro de los cuadritos blancos voy a pintar un punto negro y viceversa en los cuadritos negros voy a pintar un cuadrito blanco y ahí va quedando un patrón muy divertido ahora hacia los lados de la uña voy a pintar una línea blanca en cada lado y en el lado de estas una línea negra utilizando un pincel para delinear y eso es todo así es como van a lograr este diseño de arte de uñas espero que hayan disfrutado de este vídeo muchas gracias y nos vemos para la próxima adiós y un saludo y CC por Antarctica Films Argentina